Soy amigo de la carretera En las noches también las estrellas son mi guía donde voy Mi motor y mis sociantes de caminar no su casa Tampoco mi corazón Dios marcó para mí este destino Sin importar el calor o el frío Sigo al frente con valor No sabré lo que pasa adelante Cuando de este mundo un día me ausente Mi moto me iré yo Y este canto va por ellos Los que ya no me basaron Otra ruta ya tomaron Kilómetros avanzaron Sin duda de allá del cielo O siguen acompañándonos No puedo evitar ser un rebelde Como el viento soy un lindo amable Y en la casa soy loco De robar es algo inevitable Así soy si quieres aceptarme De todos modos yo me voy Y este canto va por ellos Los que ya no me basaron Otra ruta ya tomaron Kilómetros avanzaron Sin duda de allá del cielo Nos siguen acompañando ¡Gracias!